Este es el tema de cerrimar, ya que estamos hablando de limpi-limpi y sushi, logra todo el desarrollo de la compañía estatal de este tema aquí. Para mirar comentarios aquí hay que ver con la visión de un ex-mandatario, en el caso del ministro López Trump, ¿cómo necesitamos desarrollar la gente que quizás tiene pronunciado con un pluma de otro? Bueno, ahora me asumí en el ministerio, ahora me llamé un plato de un plato de un plato, después ahora aquí hay que incluir todos los retos que no tenemos, poco a poco la percepción de la prensa y de gente también cambia con esa que no tiene un plato de un plato. Y me estoy muy honesto con vosotros, ahora que no hay que salir por los servicios de la batalla, toda la gente que sale a tomar crédito, ¿qué que me da crédito? Bueno, ahora me asumí la posición como ministro, conjuntamente nos trajo un plato de un plato de un plato de un plato de tres años, para pagar el crédito y una temporada más extender para pagar el deber con el gobierno de Aruba, y acepta luego que la gerencia irá a seguir implementar, y el buen volver a baj y ahí aquí en la semana se me interesa día 17 de junio, para dar una presentación del antiguo, que es el plato de pago que tienen los comerciarios de los créditos, día 30 de junio se aprueba el saque, y me salió de seis semanas para el accidente de Baitín, y en el año 93% de los créditos no están de acuerdo, y ahora que no hay 28 de junio, y después de seis semanas pasan, y cinco millones que tienen que pagar para comenzar a pagar, y ahora que pagan, otro año tienen dos millones para pagar el comerciario y crédito, entonces, yo no tengo ningún crédito, y no tengo interés para salir para tomar crédito, para tomar crédito, porque, quien no tengo crédito, te traje a dono, también a sacrificar durante el periodo de tres años, para que no hay espacio para rescatar la compañía, mientras que el crédito, pero no tengo interés para tener pacientes, para que no hay que sacrificar, y dar un espacio para rescatar la compañía, no hay que dar un crédito, y en el pueblo de Aruba, también, que poco a poco está asumiendo la responsabilidad de pagar el servicio que se le marca, para que no hay que dar una compañía, por parar fuerte, y luego, en la última conferencia de prensa, como está aquí, me habéis visto también, que el señor Limar, también, está bien dentro del proceso de desperdicio, del desvergadamiento de desperdicio, y también, también, hay inversión, como se va a hacer así, y para lo que te traje a dono, para que no hay que sacrificar, tiene un periodo, y otro, como se va a hacer así, y eso también, nos está trabajando, para que no cumpla.